Explícame, explícame Que se te tenga terrorista Explícame, explícame Porque las bombas traen sobre el pesado Porque murieron seis veces hermanos Explícame, explícame El odio es entre odio Y la injusticia se torna en respuesta El círculo se entierra en la vida No importa una mierda Y el círculo se entierra en la vuelta Sin vueltas y nunca termina La pesadilla se hace rumbida y se olvida Que bajo la ruina Hay seres humanos Hay seres humanos Hay seres humanos Solo tengo diez años y no entiendo nada Porque una vida vale más que otra Porque el dinero te hace ser el malo Seré bueno porque no puedo Vivir ese hogar sin demorador Y cualquier día Explícame, explícame Y ahora en el interior El odio se hace más fuerte Y empiezo a sustituir Un desprecio absoluto Para la vida Y me convertiré en un cabrón Psicópata fundida Que estallara Con la vida y su vida En un mercado abarrotado En un mercado abarrotado En un mercado abarrotado El odio es entre odio Y la injusticia se torna en respuesta El tribulo se cierra y la vida No importa una mierda Y el tribulo se cierra y da vuelta Sin vueltas y nunca termina La pesadilla se hace rutina y se olvida Que bajo la ruina Hay ustedes humanos Hay ustedes humanos Hay ustedes humanos Que bajo la ruina